Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy voy a hacer un tutorial de maquillaje que ustedes me pidieron. Que fue el maquillaje que estuve utilizando en el video de preguntas de Facebook y en otros más videos que ocupé el mismo maquillaje porque fue el mismo día. Pero en fin, es este maquillaje, bueno, esto es una adaptación de este maquillaje. No me quedó muy igual, pero es como la idea más que nada. Y bueno, chicas, si quieren saber cómo logro este maquillaje, sigan viendo el video. Lo primero que voy a hacer es utilizar un primer, en este caso estoy utilizando uno de Etude House. Si ustedes utilizan el primer que más les guste, el que tenga, da lo mismo, lo que sea. Esto simplemente es para que el maquillaje nos dure un poco más. Para que no se hagan esos pliegues en el ojo, etc. Si funciona el primer en este caso no es para que color sea más vibrante, sino más que nada es para que dure más. Así que este paso a ustedes se lo pueden saltar si quieres. Ahora voy a utilizar este tono rosadito. La paleta que voy a utilizar el día de hoy es la Oso Special, pero usted ocupa las sombras que tengan y buscan un color similar a los que mostraré ahora. Así que voy a utilizar esta rosada, que es un rosado de un perito. Voy a aplicar con mi dedo. Y lo aplico por todo el párpado móvil. Ahora voy a utilizar este blanquito de acá, que es como un tono champán más que blanco, porque no es blanco, blanco, blanco. Es un tono vainilla más cálido. Y lo voy a aplicar con una brocha así para difuminar. Lo voy a aplicar bajo las cejas para iluminar esa zona. Y un poco en el interior del ojo, en el lágrima, para iluminar también. Ahora voy a utilizar este cafecito, que es como un dorado oscuro. Más que café, porque tiene un poquito de chimene y es de molito. Un tono metalizado es. Y una brocha para difuminar nuevamente. Aplico solamente un poco en la cuenca del ojo. Con una brochita así, que tengo una pequeña puntita. Y una sombra cafeocita oscura. Como esta que está ahí. La aplicaré solamente un poquito en la cuenca del ojo. En la cuenca. Y lo difuminaré hacia arriba, no lo voy a bajar. Aquí se aprecia que se ve el ojo más hacia arriba. Nuevamente aplico esta sombra rosada. Con una brocha plana, lo aplico. Y el par podamos ir, pero solamente en la zona más cercana a las pestañas. Y ahora viene la parte divertida y la parte estresante, el delineado. Bueno, ocupo el delineador de Maybelline, el liquid eyeliner, liner express, que es así. Así que en este momento ustedes tienen que relajarse, inhalar, exhalar, para que quede bien la línea. Cuando saco el pincelito, limpio un poquito la punta. Y como está con bastante color, lo primero que hago es en la parte externa y después voy pasando hacia adelante. En esta parte no voy a hablar mucho porque necesito mucha concentración, así que solamente observan. Bueno, la parte lista, entre comillas, ya está hecha. Tenemos la línea bien pegada a las pestañas, pero ahora vamos a hacer la colita. Es como la más difícil para que las dos queden iguales. Lo que yo hago, para que me queden iguales, es imaginar una línea entre el final de mi ojo y la ceja. Y ese va a ser el ámbulo que le voy a dar a la colita. Colita con la... Trazo la línea. Y tenemos el ángulo. Ahora hago lo mismo en el otro ojo. Y ahora con esa sombra gris y una brochita así. Y la voy a aplicar, no en la línea de las pestañas, sino un milímetro más abajo para que el ojo se vea más grande. Y ahora voy a aplicar máscara de pestañas y a encrestarlas. Esta es una opción que ustedes pueden utilizar o no, es aplicar pestañas postizas. Las que yo utilizaré son estas Cherry Blossom IW12. Estas las compré por iGetHouse.com Así que yo voy a utilizar este reglamento de Ardell. Me pueden ver la referencia entre con pestañas o sin pestañas. Más que nada lo que hace es con un poco más de volumen. Y tenemos listo el ojo. Ahora voy a pasar a los labios. Voy a utilizar primero este delineador de Clinique en el tono 02 Nudate. Y lo último que voy a hacer es aplicar un poco este gloss de Natura en tono, no sé cuál es. Pero dice Natura 1, Gloss Brillo Labial Compacto 15. Es lo único que dice que es así. Solamente aplicaré un poquito de gloss. Y el maquillaje está listo. Bueno, chicas, espero que les haya gustado el video. Lo pongan a prueba, que estén muy bien. Un beso gigante. Chao.